Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted? Buenos días. Aquí estamos. Bueno, hace poco ha sido la conmemoración de Clara Campoamor, la mujer que luchó por el voto femenino contra algún personaje de las filas socialistas, como Margarita Nelken, que quería negar el voto femenino en España, porque decía que era muy conservador. Nelken y Victoria Kent y todas las señoras aquellas progresistas, porque decían que si las mujeres iban a votar a la derecha, que no valía. Solo valía si votaban ellos. Claro, como tiene que ser. Tenía una idea muy peculiar. Bueno, el otro día en las cortes, en el debate este, yo no veo esas cosas porque me ponen de mal humor, pero me pusieron un trozo de este Pablo Iglesias elogiando desmesuradamente a sus grandes héroes. Margarita Nelken, Prieto y Negrín, en particular. Bien, esto es muy importante por dos cosas. Primero, porque refleja perfectamente lo que es este individuo, lo que es su grupo y también lo que es el resto de las cortes. En primer lugar, para que nos hagamos una idea, Margarita Nelken fue una de las grandes organizadoras de las checas, de los paseos, de los ajustes de cuentas en el año 36, en cuanto empezó la guerra, estalló la guerra. El ministro, ¿cómo se llama? García Oliver, que era anarquista, ministro de justicia entonces, y que era un poco por el estilo, llegó a advertirle que dejara eso porque él no estaba dispuesto a asumir las cosas que ella hacía, que asumiría las suyas, pero nada más. Es una señora que decía que, vamos, que decía que una revolución tenía que hacerse con una marea de sangre y que incluso había fracasado porque no había derramado suficiente sangre. Las revoluciones se hacen con sangre, era una de sus historietas, ¿no? Con la sangre de los demás, claro. Con la sangre de los demás, ¿no? Atacaba constantemente a los predicadores de la moderación. Por ejemplo, tiene un artículo, dice, la historia de las ratas o lo que ya no interesa. Y decía que esa gente intentaba refrenar lo irrefrenable. Lo irrefrenable era aquello, ¿no? La sangre. La sangre, sí. En otro artículo atacaba a quienes comprendían la necesidad de aplastar a los reaccionarios, excepto a los que ellos conocían personalmente, que siempre resultaban buenas personas, inofensivas. Es decir, ¿cómo se iba a hacer la revolución con tales blandenguerías? Por cierto, que esto se quejaban también muchos nazis, ¿sí? Dicen, todos los judíos son malos, menos que nosotros conocemos, que es bastante bueno, ¿no? En fin, este tipo de cosas para llevar la represión y el terror al máximo. Esta era Marganita Nelken, a la que ensalza este. En cuanto a Prieto, en fin, Prieto era un irresponsable político total, un demagogo, y que una, por supuesto, participó en la insurrección del 34 contra la República para instaurar la dictadura del proletariado. Y una de sus hazañas durante la guerra civil fue la creación del SIM, que era una policía política de estilo soviético, además inspirada por el soviético Orlov, que fue quien le dijo que había que montar aquello. Era una policía chequista, torturadora, o sea, incluso los anarquistas y otros muchos, tienen un recuerdo horripilante del SIM. El propio Azaña cuenta, así como de pasada, una cosa. El SIM ha detenido por una denuncia a dos personas o tres personas que les oyeron cantando un himno. No saben qué himno era. Resultado, uno sordo y otro ciego. La consecuencia del tratamiento del SIM. Lo cuenta Azaña, sí. Este es otro de los personajes que a... que le, vamos, que le parecen excelentes y modélicos y que probablemente quisiera imitar, si pudiera, este buen caballero. El otro es Negrín. Negrín, entre otras muchas cosas, él quería prolongar la guerra innecesariamente, a ver si enlazaba con la Guerra Mundial, que habría traído, gracias, mucho mayores. Pues este Negrín, una de las cosas que hizo fue dedicarse desde el principio de la guerra a robar a todo, a todo Cristo, por así decir. A robar de la iglesia, de los museos, de las... hasta de los montes de piedad. A robar las... destarajar las cajas de los bancos. Todo esto lo hizo el señor Negrín para conseguir un tesoro enorme que se llevaron al final de la guerra para... en fin... ¿Para qué? Para ayudarse entre ellos, ¿no? Entre los jefes, sobre todo. Bueno, pues parte de este tesoro lo envió a México en el Yate Vita, algo de lo que hemos hablado en alguna ocasión que debiera conocer todo el mundo, porque es definitorio y define también a Pablo Iglesias. Llevaron parte del tesoro allí y allí estaba Prieto, en connivencia con... con el presidente Cárdenas de México, pues le virló limpiamente el tesoro a Negrín. A consecuencia de esto, claro, Negrín... El que roba a un ladrón tiene cien años de perdón, ¿no? Ciertamente, pero la cuestión es muy interesante porque todo esto... O sea, naturalmente, Negrín le mandó unas cartas protestando diciendo que devolviera el tesoro. Prieto le dijo que no se le iba a devolver nada porque él no representaba nada y además era el tío que había traído a los comunistas a España, que había perdido la guerra, etc. Y Negrín le decía que quien había perdido la guerra era gente como él que habían estado intrigando y fastidiando por detrás. Y además se jactaba directamente y dice... Con mucha previsión, nosotros hemos reunido una enorme cantidad de bienes que nos permiten algo que ni siquiera los vencedores pueden hacer y es pagar a los nuestros de manera espléndida, como si dijéramos. Estas cartas están publicadas. Yo me he referido a ellos en los mitos de la guerra civil. He expuesto lo principal, lo esencial de ellas y es, pues... Bueno, es que lo dicen ellos mismos. No hay nada más que añadir. Bueno, pues lo asombroso es que le dejaran decir estas estupideces... Sin replicarle a nadie. Decía Cicerón que la verdad se corrompe tanto por la mentira como por el silencio. Y estas cortes silenciosas sobre el pasado de España, sobre la realidad histórica de España, son unas cortes despreciables, totalmente despreciables desde el punto de vista intelectual y moral.